bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo gente en este caso para hacer la predicción del super clásico entre boca juniors y river play suceso que va a pasar el domingo a las 5 de la tarde en la bombonera vamos a arrancar con la tan esperada predicción pero antes de decir que en el vídeo tenés que descargarte one fútbol completamente gratis la mejor aplicación la que te mantiene informado sobre todo lo que pasa con tu club favorito alienaciones previas del partido rumores de fichajes y en febrero lo mejor de todo tanto en copas americanas como en copa libertadores vas a poder mirar las jugadas destacadas mientras el partido esté en vivo si escuchaste no lo tiene nadie solamente one fútbol no pesa nada tanto para ellos como para android y lo mejor de todo que es completamente gratis ahora sí bueno se viene se viene vamos a ver qué pasa muchos lesionados vamos a ver si se recuperan vamos a x en las cartas más que nada cortamos pasamos para acá arriba tiene que todo el mazo por los dudas que no desconfíen no se gana nada con hacer salgamos a las cartas yo soy el river pero bueno la predicción vamos a hacer como salga si la predicción toca que pierde river igual mala suerte pero a mí las predicciones me gusta hacerla bien vamos a ver vamos el mazo por aquí les voy a pasar a explicar lo que significan cada cartas estas cartas significan el día previo del partido lo que va a pasar en la semana después tenemos recordemos estas tres son de boca de boca juniors y estas tres tres de río play estas son las cartas del partido lo que va a pasar en sí y estas son las cartas del equipo que va a tener por así decirlo la suerte de su lado no sé qué pasa vamos con la carta previa de lo que va a suceder en la semana más que nada cómo van a llegar anímicamente los equipos vamos con la primera para boca juniors 7 de copas miren la carta que les sale boca y 7 de basto para river play vamos a ver qué significan esas cartas piensen que son buenas malas justo donde tocó el 7 sin duda sin duda sin dudas el 7 de copas es la carta de la plenitud esta carta es una carta excelente que nos avisa de un periodo lleno de satisfacción ante nuestros deseos más profundos se cumplirán probablemente hemos trabajado mucho para que se cumplen y al fin podemos recoger los frutos de nuestro esfuerzo es una carta buena es bastante buena quiere decir que el equipo va a llegar bien a pesar de que ha tenido bajas el equipo va a llegar bien bien concentrado para el partido vamos a ver a la carta de river play es el 7 de basto es una carta que se la denomina mundo laboral esta carta se relaciona con la profesión del consultante y indica las posibilidades de ascenso que tiene si le gusta lo que hace y hasta qué grado se entrega para pasar más en claro es una carta que demuestra más que nada el trabajo en equipo llegar en plenitud para el partido la concentración tienes que entregarte tienes que entregarte por completo al técnico y escuchar lo que te dice la verdad que son dos cartas muy buenas las que le han tocado parece que no hay complicaciones para ambos equipos a pesar de que ya sabemos bueno que en river play es muy probable que no llegue solari pero en esta carta da un poco de esperanza es el 7 de basto no del todo pero da un poquito vamos a ver la carta del partido 12 de copas sin saliendo copas para boca y 7 de oro para river play increíble la cantidad de 7 que han salido ya me está asustado un poco y bueno el rey de copas es la carta del señor de los sueños las cartas de los reyes hacen referencia al estado mental del consultante nos indica que tenemos que ver con una persona o situación está en el país de los sueños algo inalcanzable es una carta que por ejemplo en el trabajo y dinero indica el deseo de progresar aunque las utopías y sueños impiden que los proyectos se materializan pasándolo en claro es una carta que te permite soñar pero que los sueños no se cumplen pasan cosas no es buena la carta para lo que le va a pasar el partido boca va a tener dificultades boca va a querer hacerse con el superclásico pero los sueños no siempre son de cumplirse siempre tienen trabas y es lo que le va a pasar a boca y uno es en el partido el 7 de oro para river play es gratificaciones esta carta representa a quienes intuitivamente saben utilizar sus recursos para alcanzar los propósitos deseados el éxito no se demora en llegar aunque sucederá con un esfuerzo denodado y con trabajo sacrificado es especialmente importante tener en cuenta la ayuda de otras cartas favorables a su alrededor lo bueno es que no salió invertida si sabe invertida pone trabas no mala pero te pone trabas quien va a tener suerte en el partido por así decirlo porque hoy en día la suerte es toda una pelota que pega en el palo pasa pasa 10 de basto para boca y uno de basto para river play la carta final ya vemos que en la semana boca va a llegar sin complicaciones river ya sabemos lo lesionado que tiene el plantel pueden llegar o no armani casi que va a estar solari muy en duda pero está en un 60 por ciento que si puede jugar en un porcentaje bajo pero no lo vemos por descartado y en el partido arriba le tocó la carta de la gratificación y evoca complicaciones en el partido hasta ahora las cartas son mejores para river quieren que arranquemos con la carta de river play bueno el as de bastos es la lejanía qué pasa con esta carta si la carta hubiera aparecido al revés su significado cambia más en el negativo por ejemplo las cosas no se mueven en el caso de viaje no salen aparecen asuntos o personas del pasado que no nos agradan y traen complicaciones esta carta por lo general habla de sucesos a largo plazo en sitios lejanos es una carta que no es tan mala no va a tener todas las suertes real play no va a tener va a tener supongas un 50 por ciento de suerte normal normal y menos mal que no salió el revés para la gente de river y en mi caso también que se ríe porque si no hay hubiera sido todo lo contrario y la suerte influye mucho en el juego ya les digo la pregunta que no quiere entrar en el palo pasa muy cerca una patada está al bar hay que tener cuidado hay que tener cuidado y el 10 es sólo sota de bastos como lo quieran llamar dama de la pasión es una carta que dice que boca va a tener energía y carisma para prosperar la salud en general es bueno solo puede haber molestias por demasiado temperamento la verdad que es por lo por lo que salió veo un partido muy 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 pero muy parejo es muy parejo river si va a dominar va a dominar el partido porque bueno le salió el 7 de oro boca claramente en juego no lo va a poder igualar al real play si quizás va a tener un poco mala suerte de su lado eso hay que decirlo ya es la suerte influye mucho tengo que tiene un resultado para mí súper clásico lo va a ganar river no hace nada fácil cálculo que va a ser un 2 a 0 o 2 a 1 para real play vamos a ver qué pasa el día del partido pero bueno las cartas tienen mucho que ver espero que les haya gustado el vídeo vamos a ver si el viernes hacemos otra predicción si el vídeo es muy apoyado para ver cómo lo que ha ido pasando la semana pero yo creo que con esta predicción estaría todo listo vamos a ver si pasa algo raro que no creo pero se nos quiere mucho gente gracias por el vídeo y nos vemos en la próxima va y